¿Qué es el plan Camino Casa? Así que para nosotros es una alegría anunciar que ya estamos entregando los números hoy miércoles y mañana jueves para el sorteo que se va a realizar el lunes. Esto va a ser en el Centro Cultural Ernesto Sábato el lunes próximo, donde varias familias van a poder tener la posibilidad de concretar el sueño de acceder a una parcela. Que después se empezaron a pagar, porque la mecánica de este plan, como ya se ha anunciado en varias oportunidades, es que esta venta de terrenos posibilite al municipio comprar más lotes para luego volver a subdividir y poder continuar con el plan Camino Casa para aquellas familias que no han podido ser acudicadas en una primera instancia. Hay diferentes planes, hoy el plan Anticipo, ¿no? Así es, hoy estamos entregando el número para aquellas familias que se han inscrito en el Anticipo del 30% y el resto en financiación. Y mañana jueves vamos a estar entregando el número a las familias que están inscritas en el plan de 100% financiación. También están las localidades de Rafael Obligado y de Carabelas, que están incluidas porque hay terrenos municipales en esos lugares. Así que realmente esto muestra el sentido de federalismo que tiene esta gestión y que buscamos que todas las familias del Distrito de Rojas, vivan donde vivan, puedan acceder a una parcela que es para construir una vivienda única y de ocupación permanente de estilo familiar. Ahora, esas son las condiciones, los inscritos ya lo saben, así que vuelvo a decirles la alegría que tenemos porque este es un plan inédito que va a permitir que su misma mecánica vuelva a concretarse en otras etapas. ¿Cómo comenzó la inscripción? La inscripción fue realmente muy amplia, esto habla a las claras de la necesidad que hay en cuanto a la habitacional en nuestro Distrito, pero a su vez el Estado Municipal está diciendo que estamos presentes y podemos estar paliando de alguna manera ese déficit de habitacional que existe. La intención nuestra es continuar con este plan en otras etapas, adquiriendo lotes, subdividiéndolos y poniéndolos a la venta nuevamente. Gracias Eduardo, muy amable. Gracias a ustedes.